Muchas gracias, querida. Llevaré la ropa de Rami a mi habitación. Se la entrego mañana. Está bien, Fatma Gul. Gracias. ¿Quién es? Es Kadir. ¿Ya llegó? Muchas gracias. Yo puedo llevarlo. No se preocupen. Vamos, Kerim. Ah, no es ninguna novedad. Kerim está borracho de nuevo. Despacio. ¿Kerim? Todo está bien. No se preocupen. Vamos. Entra. Con cuidado. Cadir, ¿qué le pasó a Kerim? Nada. Todo está bien. No te preocupes. Así es. Entra. Ayúdame. Con cuidado. Despacio. Eso es. Muy despacio. No te los quites. Te los puedes quitar más tarde. Camina. Te traeré algo para que comas mejor. No quiero. No quiero nada de nadie. ¿Qué? ¿Qué? Todas las piernas. No todas las piernas. Casi las piernas. Gracias. No hagas llorar a mi hermana. No necesitamos nada más que eso. No la hagas enojar, solo eso. Rami, te prometo que nunca más voy a hacer enojar a tu hermana. No puedo hacerle esto. Nunca más lo haré. Bien, no la hagas enojar. No lo haré porque no verá más mi rostro. No lo haré porque no verá más mi rostro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches. Dios te bendiga, Kadir. Él, por suerte, lo encontró y lo trajo de vuelta. Sí, cariño. Gracias a él. No te preocupes, Ebenay. Él estará bien por la mañana. Gracias, Rami. Nos vemos. Gracias. ¿Se tomó el agua que le llevé? Sí, se la di. ¿Qué va a pasar con él, Kadir? ¿Acaso deber es una solución? Pero no es la solución correcta. Dios no lo permita, por favor. No hay nada de qué preocuparse. Es decir, hay varias cosas. Sí, los problemas son enormes, pero no imposibles. Kerim tiene un problema de confianza. Por eso está irritable. Es por culpa mí. Gracias. 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 Gracias.